Bueno, después de la mascleta esa improvisada, os dejo con Javier Francisco Barrena, que os va a hablar del cujigedón. Muchas gracias. Muy bien. Disculpad por esto, que me haya tenido que salvar el culo Windows es una deshonra. Pero bueno, modo avión, que si no, se enfadan. Bueno, hemos empezado un poquito tarde, pero no pasa nada, le daremos un poquito de caña. Hoy vamos a hablar del cujigedón, que, bueno, ahora os vais a creer qué es lo que es, pero básicamente es que nos van a fastidiar de aquí a 2025, ¿vale? Eso es un resumen del tema. Bueno, yo soy Francisco Javier Barrena, actualmente soy principal engineer en Labster, que es una empresa de educación, digamos. Hacemos simulaciones de STEM y todo esto para universidades y tal. Antes fui CTO de una startup que quebró, luego también fui head of engineering de una especie de empresa de la Universidad Projetunica de Valencia. Bueno, llevo bastantes años en esto. He sido profesor del máster de Big Data Analytics en la UPV y también del curso del esquema nacional de seguridad en la Universidad de Mondragón. Bueno, doy ciertas charlas por ahí porque me gusta subirme aquí y hablar con vosotros. Estas son mis redes sociales y tal. Si me queréis seguir, vengo para eso, para tener followers en Twitter. No me suele funcionar, pero bueno, si me seguís, perfecto. Bueno, ¿dónde cojones están mis cookies? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, resulta que Google Chrome ha dicho que desde enero de este año, pues que va a empezar a bloquear las cookies de terceros, ¿vale? Luego veremos exactamente qué es una cookie de terceros, pero bueno, todos tenéis un poquito una idea de esto de aceptar las cookies, el tracking y todo esto, ¿no? Pues un poquito viene a solucionar el tema de la privacidad directamente prohibiendo las cookies de terceros, ¿vale? Actualmente ya hay un 1% de todos los usuarios mundiales de Google que tienen bloqueadas las cookies de terceros. Es decir, que si vuestro sitio web utiliza un cookie de terceros para funcionar, que probablemente lo hagan, a un 1% de la población mundial que utiliza Chrome, que es básicamente casi todo el mundo, no va a poder utilizar vuestro sitio web. Ay, mi cookie, ¿no? En fin, está lleno de tonterías de estas. El caso es que ahora estamos en el periodo de gracia que dice Chrome, ¿vale? A finales de año, principios de 2025, 100% de la gente a tomar por saco, ¿vale? Ni una cookie de terceros. Para que os hagáis idea del impacto que supone esto, el de arriba es Chrome. O sea, como si os dais cuenta, digamos que la diferencia de uso de Chrome respecto a otros navegadores es brutal. Así que esto afecta a básicamente todo, todo el mundo, ¿vale? Más o menos a 3.400 millones de usuarios, que son unos cuantos, ¿vale? Así que esto, espero que vaya bien. No va bien. Joder. Así que... Tic-tac, hijoputa. Tic-tac, hijoputa. ¿Habéis visto esta peli? Es una chorrada demencial, pero está guay. Bueno, el caso. A ver si esto da. Un poquito de historia. Las cookies existen desde que existe internet, básicamente. Fueron creadas en el 94 y fueron creadas por un tipo que dijo, ostras, estoy haciendo una tienda web, ¿vale? Y toda la información del carrito de toda la gente la estoy guardando en mi servidor. Así que, ¿qué tengo que tener en mi servidor? Un montón de memoria para... Porque si tengo 100.000 usuarios concurrentes, para saber lo que tiene en el carrito, lo tengo que guardar en algún sitio. ¿Y dónde lo guardaba? En el servidor. Y dijo, hostia, esto... Me quiero ahorrar unos costes, ¿eh? Lo del FinOps de la charla de antes. Siempre estamos ahorrando costes. Dijeron, eh, no pasa nada. Me quiero unas cookies. Un concepto de cookie que yo me lo guardo en el cliente, ¿vale? Ahora esto de cliente-servidor lo tenemos muy claro. Angular lo hace todo en el cliente. Tenemos el local de storage y no sé cuántos. Pero en aquel entonces esto fue, digamos, lo primero, ¿vale? Internet Explorer, siempre innovando, copió esta idea, lo puso en Internet Explorer y a partir de ahí, pues bueno, todo el mundo utilizó las cookies. Y fue en el 96 cuando ya empezó a hablarse de los problemas de privacidad de las cookies. Este es el primer artículo de alguien diciendo, oye, esto de las cookies es una movida, ¿vale? ¿Cómo funcionan las cookies, vale? Imaginemos que tenemos un sitio web con un login. Nadie está algo totalmente loco, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando yo me logueo en un sitio web, se envía una petición HTTP con tu usuario y tu contraseña, ¿vale? Y se autoriza o se deniega el acceso. Pero como sabéis, seguramente el protocolo HTTP es stateless. ¿Qué significa? Que no tiene estado, no tiene memoria, no se acuerda de las cosas. ¿Qué significa eso? Que si yo hago dos peticiones al mismo servidor, con HTTP estándar, el servidor no sabe quién eres. No sabe que él te ha autorizado. Yo hago un login y luego digo, dame mis vídeos. ¿Y tú quién eres? No lo sé, no lo sabe, porque es stateless, ¿vale? Así que cada vez que hago una petición, tendría que estar autenticándome constantemente. Oye, soy Fran, dame los vídeos. Oye, soy Fran, dame los vídeos. Oye, soy Fran, dame los vídeos. Todo el rato, ¿vale? Y esto evidentemente es ineficiente y time consuming, ¿vale? Sería un poquito así, ¿no? Oye, ¿cómo te puedo ayudar? Me duele la pierna. ¿Y tú quién eres? ¿Vale? Pues no. Así es como funciona el protocolo HTTP y por eso es tan guay, porque es muy simple. ¿Vale? Aquí es donde entran las cookies, ¿vale? Siguiendo el mismo flujo de antes, ¿qué pasa si además de autorizarte, el servidor te manda una cookie y te dice, oye, vale, te has autorizado, este es tu token, guárdatelo, ¿vale? Esa cookie se guarda en mi ordenador y cuando vuelvo a hacer una llamada al mismo servidor, automáticamente nadie la añade, el programador no coge y dice, voy a mandar esta cookie. No tiene que acordarse. ¿Por qué? Porque es el navegador el que automáticamente coge tu dominio, mira las cookies que tienen tu dominio y las manda, ¿vale? De modo que yo ya me acuerdo, el protocolo HTTP ya no es stateless, ya me acuerdo de quién eres. ¿Por qué? Porque tengo una cosa como esto. Un outtoken, por ejemplo, que tiene un churro, ese churro lo recibe el servidor, lo decodifica de alguna manera y sabe que eres tú. ¿Vale? Eso es como funciona una cookie de autorización. Hay más cookies que guardan más cosas, ¿vale? Pero estas son las cookies que realmente nos interesan, porque las cookies de tracking me dan igual. Esas pueden fallar, pero la que no quiero que falle es mi cookie de verdad, la que yo estoy utilizando por ahí, ¿vale? Así que, bueno, no son el demonio. Es un mecanismo que me permite meterle estado a un protocolo que por diseño y por definición es stateless, ¿vale? Las cookies, además, ya tienen limitaciones que para mucha gente eran suficientes, pero resulta que no lo son. Por ejemplo, el número máximo de cookies que yo puedo almacenar. En Safari puedo almacenar 600 cookies. En Chrome, 180. En Firefox, 150. Y en Opera, 60. Oye, en Edge. En Edge. Es Chrome. ¿Vale? Así que ya estaba en una retaíla de chistes sobre Edge. ¿Vale? Cuando... Más. En fin. Edge es como Chrome, así que nadie lo tiene en cuenta. ¿Vale? Tengo una limitación de espacio. ¿Vale? De número de cookies. Yo puedo guardar un número máximo de cookies. Y también tengo una limitación de tamaño de cada cookie. Por cada una de esas cookies yo puedo guardar como máximo 4.096 bytes de datos, que es bastante poco. ¿Vale? Pero claro, si tengo 600 cookies en Safari, pues 600 por 4.096 bytes, puedo guardar. No es demasiada información, pero es suficiente. ¿Vale? Pero además, lo más importante. Las cookies están acotadas al dominio, como os he comentado antes. Yo cojo una cookie. Me llega una cookie del servidor. La guardo en mi navegador. Y la próxima vez que hago una llamada a ese mismo servidor, esa cookie se va a insertar automáticamente. Yo no tengo que hacer nada. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si yo creo una cookie en fjbarrena.deb, en mi blog, por cierto, las cookies que yo he guardado ahí solo se van a juntar en el dominio fjbarrena.deb. ¿No? ¿Vale? ¿Y cuál es el problema, entonces, de las third-party cookies? ¿No? Si yo cojo y la cookie que yo seteo en mi navegador, en mi dominio, solo vale para mi dominio, ¿cómo me traquean? Bueno, es que hay truquis. ¿Vale? Es cierto que una cookie de un dominio no puede ser leído por otro dominio. Yo sabía que iba a necesitar el agua. O sea que... Bueno, entonces, ¿cómo funciona el tracking? Todo empieza cuando tú entras, por ejemplo, en Google. O entras en Facebook. O entras en cualquier sitio que te traque. En YouTube, que te traquea un montón, por ejemplo. ¿Vale? Como ya hemos visto, antes, en el login, cuando tú te conectas, YouTube coge y te mete un outtoken, te manda una cookie y se guarda. Y eso le vale para youtube.com. ¿Vale? Hasta ahí, perfecto. ¿Vale? Esta cookie, se dice que está de scoped, es decir, que solo funciona en un ámbito determinado. Está bindeada al dominio google.com, por lo que nadie excepto Google va a poder ver eso. ¿Vale? Ahora imaginemos que sales de Google. Y visitas una tienda online para comprarte unos Penny Shake, que son unos batidos nutricionales. ¿Vale? Estupendo. Yo los tomo a diario y os recomiendo el de chocolate. Y de repente, os aparece esto. Entrais en YouTube y, joder, me aparece un fucking anuncio de Penny Shake. ¿Vale? ¿Cómo es posible? Ahí sí tengo esto. ¿Tengo esto que no va? Ah, sí. ¿Vale? ¿Cómo es posible que si yo me he ido a Esjoy, he comprado un batido, ahora YouTube lo sepa? ¿Vale? Nos han engañado. Es que no funciona el protocolo. Es que el navegador... No. No nos han engañado. Pero han sido muy listos. ¿Vale? Google no puede leer la cookie de Esjoy.es. No puede. Ni Esjoy puede leer la cookie de Google. Tampoco puede. El scope lo impide. Pero imagínate que la tienda online, esjoy.es, tiene Google Analytics, por ejemplo. Vaya. Google Analytics sí que tiene el dominio de Google. ¿No? Para yo utilizar Google Analytics tengo que hacer una llamada a un CDN que se descargue el Javascript de Google Analytics, que es el código que va a correr para poder hacer las analíticas de web. ¿Quién utiliza Google Analytics? Todiós. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando yo hago la petición al CDN de Google.com para descargarme el Javascript? Que como tengo ya una cookie en mi navegador de Google.com o de YouTube.com o de quien sea, todas las cookies que yo tenía ahí guardadas se mandan. Y así es como te trackean. Ya está. ¿Sabes? Esta cookie de aquí se ha mandado para descargarse el Javascript. Y ahí está el truco. ¿Vale? Si yo convenzo a la suficiente gente para que pongan un montón de me gusta, pongan el script de Google Analytics, pongan un tweet embebido, pongan no sé qué de YouTube. Cualquier cosa, cualquiera que llame a esa petición y se haya logueado previamente en YouTube, como todo el mundo se ha logueado alguna vez en su fucking vida, pues ya está. Ya puedo hacer el tracking de todo esto. ¿Vale? Todo esto es gratis, evidentemente, pero si te cobrarán no lo harías. ¿Vale? Así que vamos a ver. Esto lo tenía preparado aquí. Vamos a ver si ahora funciona. Entonces, yo ahora me voy a YouTube. ¿Vale? YouTube.com Yo ya tengo mis tres suscriptores flamantes. ¿Vale? Y aquí voy a abrir las... La herramienta de desarrollador. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo podáis ver. ¿Vale? Y aquí en Application, Cookies, fijaros que tengo YouTube.com, ¿vale? Y aquí tengo una serie de cookies. API SID, no sé cuántos, no sé menos. Tengo una serie de cookies. ¿Vale? Vamos a irnos a otro sitio web. No sé. ¿Dónde estamos? En TechFest, ¿no? Pues vámonos a TechFest. ¿Vale? Ahora estoy en TechFest. Fijaros que si me voy a Network y busco por aquí. Esperaros que quite esto. Y filtro por todas las peticiones que se han hecho a YouTube.com. Tengo que refrescar seguramente. Tengo esta. ¿Vale? Joder, lo he hecho demasiado grande, ¿verdad? Me he pasado. Esta petición de aquí. Fijaros que por aquí tengo unas cookies. Tengo una serie de cookies. Y estas son las cookies que tengo que me han venido desde YouTube. ¿Cómo sabe YouTube que estoy en TechFest.es? Porque tengo aquí esto de aquí, el referer. Ya está. Me mandas una cookie. Esa cookie tiene mi idea de usuario. Cojo el referer. TechFest.es. Fran Barrena ha estado, a la hora que sea, en TechFest. A Google le da igual porque TechFest no está pagando dinero en YouTube. Pero es JoyPlanixixi. Entonces, ya me pueden mandar un anuncio dirigido a mí. ¿No os ha pasado muchas veces que entráis en alguna web, compráis Eno para el Conejo y luego no paren de salir los anuncios de Eno del Conejo? Y dices, ya lo he comprado, joder. Pues funciona así. No tiene más misterio. Es bastante simple y bastante eficaz, de verdad. Sobre esto se han construido imperios de publicidad y de dinero. ¿Cómo de grave es esto? Bueno, por ejemplo, un pequeño juego. Tengo estas cuatro empresas. ¿Cuál creéis que usa 100 cookies? 100 cookies, ¿eh? Que alguien diga una. LinkedIn. Todos pensamos primero en LinkedIn. New York Times. Podría ser. CNET. LinkedIn es el que menos, paradójicamente. ¿Vale? Pero 100 cookies es una barbaridad. O sea, claro, CNET tiene acuerdos de colaboración con un montón de empresas de marketing y cada empresa tiene su cookie. Entonces, cuando yo veo ya una noticia de CNET o cuando yo reproduzco una canción en las TFM, cuando yo cualquier cosa, todo el mundo sabe si estoy escuchando Lady Gaga, cualquier cosa. ¿Vale? Si resulta que me gustan más las noticias del español, yo qué sé. ¿Vale? Cualquier cosa. Así que cuando aceptamos las cookies, esto es lo que ocurre. ¿Vale? Estoy diciendo, oh, full. Vale. Esto es una third-party cookie. Es una cookie que se manda, sin que tú lo sepas, automáticamente desde un dominio que no es el suyo a otro dominio. Es decir, si yo entro en techfest.es, solo deberían mandarse las cookies que sean de Techfest, no que sean de Techfest y de todas las cosas que cargue Techfest. ¿Vale? Así que una third-party cookie es una especie de cookie parásito. No tenemos que confundirla con una first-party cookie. Una first-party cookie es, yo soy Techfest, yo he seteado una cookie y esa cookie tiene que mandarse en todas las peticiones porque para eso está. ¿Vale? Esa es una cookie de primera clase y las third-party cookies son de tercera clase. Entonces, Chrome va a bloquear las third-party cookies. Vamos a ver, ¿cómo va si Chrome el negocio de Google es básicamente este? ¿Vale? ¿Significa eso que Chrome es un browser privado? No, tiene todavía muchos problemas de privacidad, pero bueno, es un paso en la dirección correcta. ¿Vale? Así que bueno, las cookies no son malas. ¿Vale? Ni siquiera las cookies de tercero son malas porque se utilizan para muchas cosas. Como por ejemplo, para hacer un single sign on entre diferentes sistemas. Si yo estoy, por ejemplo, luego veremos un ejemplo de un LMS y todo esto, pero si yo estoy en un LMS, que es un sistema de gestión de cursos que utilizáis en la universidad para las notas y todo esto, ¿vale? Y dentro tengo que cargar un contenido que me lo ofrece otra plataforma, como en nuestro caso Labster, por ejemplo. Yo tengo que autenticar esos dos sistemas. ¿Cómo se autentican la mayoría de esos dos sistemas? A través de cookies de terceros. Esto lo hace todo el mundo. ¿Vale? Así que estamos fastidiados porque esto que va contra la gente de marketing y todo esto, en realidad a los que nos va a fastidiar es a nosotros porque todo va a dejar de funcionar. ¿Vale? Twitter y estos ya están preparados y se van a seguir trackeándote de otra manera. ¿Vale? Pero a nosotros pues nos van a fastidiar. ¿Vale? Entonces, os cuento un poquito cuál es nuestro caso. Porque es un ejemplo práctico, básicamente. Porque cualquier caso podría valer. ¿Vale? Pero este es el que yo conozco. ¿Vale? Labster es un software educativo que utiliza simulaciones virtuales. Pues te hacen un laboratorio virtual en el que tú puedes ponerte la bata, pero una placa de Petri y tal. Pues esto no hace en tiempos de pandemia porque no podía la gente ir al laboratorio. Pero ahora lo utilizan pues para que, para tar costes, imagino. No lo sé. Los usuarios de Labster son estudiantes y profesores. Pero yo a quien le vendo eso no son ni a los estudiantes ni a los profesores. Lo vendo a las universidades. Bueno, yo no lo vendo, pues ya me entendéis. ¿Vale? Estas instituciones tienen sus propios sistemas de gestión académica que son los LMS. Es Learning Management System. Todos sabréis lo que es un Moodle seguramente. Habréis tenido la desgracia de interactuar con algún Moodle en algún momento. ¿Vale? Es que además hay un huevo de LMS. Nosotros nos integramos con todos. ¿Vale? Y todos ellos se integran de la misma manera con un E-Frame. Es decir, se abre Moodle, entro al curso, nosotros nos integramos, hay un E-Frame nuestro en el que se muestra la simulación. ¿Vale? Cuando se acaba la simulación se pone una nota y hay un protocolo, que luego veremos lo que es, que te devuelve la nota, lo guarda Moodle y a partir de ahí, pues todo funciona. ¿Vale? Claro, si yo no utilizar una cookie de terceros, que es un mecanismo estándar, y tuviera que integrarme con cada uno de estos por separado, pues podría ser, de hecho, es un problema. ¿Vale? Afortunadamente, todos estos sistemas utilizan un protocolo por debajo, que se llama el LTI. Me da igual, no hace falta que, simplemente por curiosidad. Y este protocolo hay que seguirlo. ¿Vale? Y el protocolo te dice que utilices una fucking cookie de terceros. Así que no te puedes escapar. ¿Vale? Así que nuestro problema es ese. En cuanto a los usuarios, de hecho, ya empezamos a tener usuarios que habían sido afectados por el 1% este y no podían acceder a las simulaciones porque las cookies de terceros no funcionaban. ¿Vale? Así que, ¿qué podemos hacer para arreglar esta movida? ¿Vale? Hay tres alternativas. He puesto cuatro, pero yo os he puesto tres porque otra no os la voy a explicar porque está demasiado verde. ¿Vale? La primera son las chips. Pasamos de las cookies a las chips. ¿Vale? Se lo han puesto ellos los cachondos, ¿eh? No sé, cosa mía. Las chips. Luego veremos qué es una chip. Es una cookie particionada. ¿Vale? Que a mí me gusta definirla como son las cookies de terceros funcionando como deberían haber funcionado desde el principio. Es decir, que solo se manda al dominio que se tiene que mandar. ¿Vale? Ahí os vais a reír. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una chip? Una chip es una cookie que se evita, o sea, que evita que se mande a cookies de terceros para hacer el tracking. Ya está. Ahora, además de mandarse solo para el dominio, se particiona para otro subdominio. Es decir, yo puedo establecer una cookie para TechFest.es YouTube, de modo que esa cookie solo se va a mandar cuando TechFest llame a YouTube. ¿Vale? Es decir, mejor dicho, cuando hay un iframe dentro de TechFest llame a YouTube. No cuando yo me quiera bajar un javascript o quiera hacer otras movidas. ¿Vale? Solo se va a mandar en ese caso. Estas son las cookies no particionadas. Las cookies normales. ¿Vale? Yo tengo una cookie. Esto es un sitio A, un sitio B y dentro tengo un iframe con la cookie C. De modo que esta cookie C vale para todo el mundo. ¿Vale? Se envía a todas partes. Sin embargo, una cookie particionada yo la declaro solo para A y C. De modo que esta cookie no se va a mandar para B y C. B y C tendrá su propia cookie y será independiente. Por eso se llama particionada. ¿Vale? Esto es fenomenal porque si conseguimos implementar esto, mi funcionamiento va a ser el mismo. Porque para una cookie de autenticación o cualquier cookie que sea third party cookie, pero en realidad es una first party cookie, me va a funcionar. ¿Vale? Y sobre todo me evita esto. ¿Vale? La cookie para A C solo funciona para A C. Y si yo llamo solo A C para descargarme cualquier javascript, hacer una llamada a un servicio web, lo que sea, esa cookie no va. ¿Vale? Y esto está guay y al mismo tiempo nos va a meter en un problema que lo veremos después. ¿Vale? Pros. Súper fácil de implementar. A mi cookie de toda la vida le pongo al final. Literalmente, ¿eh? String to string append. Punto y coma partitioned. Ya está. Implementado. ¿Vale? Los usuarios no se van a dar cuenta del cambio. No va a seguir funcionando todo. ¿Vale? Eso es la parte buena. La parte mala viene después. La mayoría de las APIs de los servidores todavía no lo contemplan. Yo me voy a Express. Intento generar una cookie con la API de Express. Y no hay manera de meterle un partitioned. Tengo que hacer la guarrada de transformarlo a string y hacerle una append al final. Pero eso llegará. Llegará un momento en el que los servidores se pondrán las pilas con esto. ¿Vale? No es una solución completa porque si se abre una pestaña nueva, si yo abro una pestaña nueva de A, la cookie no va. Porque está particionada solo A y C. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, dentro, mejor dicho, tengo A y C y dentro de C abro una pestaña nueva con un contenido de C, la cookie no va detrás. ¿Vale? Así que tiene sus problemas que los veremos después. Los veremos con un ejemplo práctico. Si nos da tiempo, que espero que sí. ¿Vale? Y lo otro malo es que solo lo soportan Chrome y Edge. Bueno, Edge lo soporta porque lo soporta Chrome. Pues total, bebe de Chrome. Y Opera. ¿Vale? Firefox no lo soporta todavía. Pero lo que hace es ignorarla. Tú le pones el partitioned y Firefox hace. Sí, mi cielo. ¿Vale? Cookie de terceros. ¿Vale? Y va para adelante. Y Safari también. ¿Vale? Paradójicamente, Chrome en las versiones anteriores lo toma como un error y no la setea. Lo cual es una putada. Luego veremos historias de Vietnam. ¿Vale? Estos son las chips. Tienen buena pinta. Pero tienen un pequeño problema. Luego está el Storage Access API. ¿Vale? Esta API nos permite a los eFrames. Tengo el sitio A y centro del sitio C. ¿Vale? Soliciten permiso. O sea, es decir, el eFrame de aquí abajo le pide al eFrame de arriba. Oye, ¿puedo guardar esto en tu local storage? ¿Puedo setear esta cookie en tu dominio? Así que ya no será una cookie de terceros. Será una cookie de primeros. Porque no estará en el subdominio de aquí. Estará en el de arriba. Y como se mandará todo desde arriba, pues todo funcionará. ¿Vale? De lujo. El problema de esto es que te sale un pop-up así de grande preguntándole al usuario. Oye, ¿quieres que esto guarde? ¿Y quién le da sí a ese pop-up? Ni Dios. Miento. Mi suegra le da que sí a las notificaciones y luego al ordenador le va a fatal. ¿Vale? Pero nadie le dice que sí a esto. El navegador te dice, oye, ¿puedo guardar algo? Es como, no, evidentemente. Ni de coña. Además, el eFrame, o sea, el padre, tiene que aceptarte. O sea, tú le tienes que preguntar, oye, padre, ¿me permites? El padre puede denegarlo. Puede decir, no, mi cielo. ¿Vale? No vas a entrar. Entonces, es una solución que, bueno, necesito de que la gente confíe en mí. ¿Vale? Y si yo me integro con 50 LMS, necesito que todos los LMS me permitan hacer esta movida. Y si me tengo que poner de acuerdo con 50 LMS, no voy a acabar en el año. Y al año, el 100% no van a tener cookies. Así que no puedo, bajo mi punto de vista, no puedo utilizar esta solución. De momento. ¿Vale? Cuando quiten el mensajito de arriba, igual sí. ¿Vale? Y la tercera opción, que es una fumada, es, vale, yo soy Chrome, ¿ok? Yo prohíbo las third-party cookies. Ah, si me mandas, pero si me mandas un JSON con todos los sitios con los que tú te vas a relacionar, puedo, en mi navegador y solo en mi navegador, hacer una excepción. Y esas third-party cookies permitirlas. ¿Vale? Esto es una marranada por una parte. Depende de Chrome por otra parte. Si mañana Chrome te quiere cobrar por meter esto, apagar, apagar. Creo que tengo algo de por ahí. Bueno, sí, está, de aquí, apagar. Muchas gracias. Hostia, sí que se nota, ¿eh? Ya estaba yo gritando un montón. Vale, entonces, esta solución no tiene, para mí no tiene mucho sentido. ¿Vale? Apagar, apagar. Bueno, en fin, ya sabéis, mis tonterías. ¿Qué solución escogería yo? ¿Vale? ¿Qué solución hemos escogido en Labster? Nosotros hemos tirado por las chips. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son los más transparentes para el usuario. No se va a enterar. Nos dan más control del resultado final, porque no tengo que ponerme de acuerdo con nadie. ¿Vale? Simplemente yo hago mi movida y todo el mundo va a funcionar. Como las chips son un estándar, al final Firefox y Safari van a acabar implementándolo. Por lo tanto, ahora mismo, es verdad que no funcionan. No funcionan. Las partitioned cookies se toman como third-party cookies en Safari y en Firefox, pero están admitidas. O sea, Safari y Firefox no van a prohibirlas. Solo las prohíbe Chrome. Pues bueno, no es un problema de momento. Y como lo van a implementar en el futuro, bueno, pues no es un problema en realidad. ¿Vale? Pero como os dije antes, las chips no son una solución completa. ¿Vale? Así que yo pensaba que me iba a poder librar de programar por una vez en mi puñetera vida. Y decir, partitioned ya va a funcionar y resulta que no. Que no funciona. ¿Vale? ¿Por qué no son una solución completa? Porque cuando yo abra una nueva ventana o una nueva pestaña, mis cookies se van al guano. ¿Vale? Todas. Así que necesitamos otro concepto, que es un concepto de, el concepto de one-time token. ¿Vale? ¿Qué es un one-time token? Es un token temporal de vida corta que autoriza un usuario. ¿Vale? Esta autorización puede ser de varias maneras, pero ¿por qué no hacerlo con una cookie? ¿No? Ya que estamos, podemos hacerlo pues con una cookie. Lo podemos entender como un token temporal que me permite intercambiar ese token por una first-party cookie. ¿Vale? Yo mando un token y la respuesta es una cookie, pero de first-party. Así que no tengo ningún problema. ¿Vale? Esto es ultra sencillo de implementar. Solo necesitas dos endpoints. Uno, que reciba el usuario autenticado y te devuelva el token. ¿Vale? Tiene que ser un usuario autenticado porque si no, no voy a poder luego intercambiarlo porque no sabré qué usuario serías. Y luego otro, que reciba ese one-time token y me devuelva una cookie. ¿Vale? Y este endpoint tiene que ser público porque claro, cuando me manden ese one-time token, el usuario no está autorizado. ¿Por qué? Porque ha abierto una pestaña nueva, esta pestaña nueva no tiene cookies. El protocolo HTTP es stateless, así que no tengo ni puñetería idea de quién eres. ¿Vale? Solo tengo este token. ¿Vale? Este es el endpoint que hicimos, que hice, o sea, aquí no intervino nada más que yo. ¿Vale? Para crear un one-time token. Así que fijaros, no tiene parámetros. Esto lee la cookie que trae por debajo y te genera un token. ¿Vale? Este token es un string, que es un UID. ¿Vale? Cuando se ha creado, si se ha consumido o no. Y el token JWT de autorización original. ¿Vale? Porque ahí yo me guardo la región de donde viene el usuario. Como Labster es, tenemos región en Australia. No sé qué. Tengo que redirigirlo a los servidores que toca. Entonces, aquí meto los metadatos que yo necesito saber para cuando me devuelva. ¿Vale? Y este es el endpoint que usa ese token. Entonces, yo aquí simplemente le enchufo el token. Cuando recibo, este es un endpoint no autorizado, ¿vale? O sea, para usuarios anónimos. Con ese token, yo me voy a la base de datos. Luego hablaremos de la implementación de esto. Busco ese token. Como tengo el JWT original por dentro, sé qué usuario es, de qué región viene. Puedo saber todos los metadatos que necesite. Y ya está. ¿Vale? ¿Cómo puedo guardar los OTTs? Los puedo guardar en la base de datos. Pero yo os recomiendo que si tenéis un redis o algo parecido, lo utilicéis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque redis ya tiene movidas como esta. ¿Vale? Yo puedo setear un token y le puedo poner un tiempo de expiración. Entonces, no tengo que preocuparme después de ir buscando cosas que estén expiradas. Mi tiempo de expiración son 15 segundos. ¿Vale? Los tokens son muy cortos. Genero un token, lo consumo. Eso funciona así. Pero si tenéis otras necesidades, podéis ponerlo de dos minutos, como vosotros veáis. ¿Vale? Pero a los X segundos yo no tengo que irme a la base de datos y borrarlo. ¿Vale? Si no tengo un redis, ¿vale? Bueno, esto es para crearlo. Fijaros, simplemente creo un DTO y llamo al Store Portal User One Time Token Event, que es esto de aquí. Y esto simplemente coge a redis y dice, oye, guárdame el token stringificado y que expire. En 15 segundos. Súper fácil. ¿Vale? Y este es el consumo. Lo que hago es, ¿vale? Recibo el token, busco en la caché, en redis. Si tengo ese token, si no lo tengo no sé cuántos, excepción, ¿vale? Y si lo tengo, pues ya cojo el JWT original, que tengo el user ID, llamo a la base de datos, genero la cookie, mando la cookie y agregando. Esto es la implementación, no tiene más historia. ¿Vale? Para consumirlo, claro, este token, ¿cómo se consume? Se consume en el front, ¿vale? Es el front, el que cuando tú abres una pestaña nueva, el punto de entrada es el front. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Para cada ruta, es decir, antes de que se renderice nada, lo primero que se ejecuta al yo acceder a un sitio es esto. Oye, si tienes un one time token y es de tipo string, porque me apetecía hacer eso, haz un dispatch de use one time token. O sea, esto llama a esto, ¿vale? De modo que si hay un OTT, yo llamo al endpoint y recibo una cookie. O sea, no tiene que hacer más cambios en el front. Es quirúrgico eso. Aquí. Ya está, no hay que tocar nada más, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Aquí se ha ido la gente? Mejor. Me da, me da, me vale, me vale. Me sobran seis. Vale, vamos a ver. Lo que pasa es que aquí tengo que acordarme. Vamos a ver esto cómo funciona en la realidad, ¿vale? Dame un segundito. Ya que tenemos un poco de tiempo. A ver. Lo que voy a hacer ahora es entrar en Canvas API, que es un LMS, ¿vale? LAPSTER.INSTRUCTOR.INSTRUCTURE. Ahora me tendría que acordar la contraseña, ya verás. A ver. F.BARRENA.REY.LAPSTER.COM. Y la contraseña era esta. perfecto vale vamos a esto es un lms vale yo soy un estudiante entro en un curso me voy a ir a producción para que veáis que no tengo miedo al éxito vale vamos a poner esto más abajo luego lo haremos más grande vale yo entro en producción en una simulación y esto de aquí me carga este silly frame nuestro y esto ya es nuestro nuestro contenido digamos vale aquí me pregunta si personales yo soy de educación superior y me interesa la química whatever vale y aquí tengo mi mi simulación vale cómo ha ido esto si nos vamos aquí a network no youtube no creo que da login sí creo que es este de aquí no puedo hacerlo esto me lo que voy a hacer es mejor sacarlo a una ventana nueva que tenemos más espacio vale fijaros cuando se ha llamado a este login de aquí fijaros lo que ha pasado aquí ahora veremos por qué esta cookie de aquí al final veis que tiene este partición esta es una cookie particionada como lo podéis ver pues aquí en application creo que es aquí vale fijaros que tengo aquí es que también lo veis bien no lo puedo hacer un poquito más chico el valor nos da igual vale porque es un toque en tofeo lo que me interesa que veáis esta vez este ratón no me quiero quejar del ratón que encima que me ha funcionado me ha salvado la vida windows fijaros que esta cookie funciona para el dominio mylabster.com pero sólo cuando estás dentro de instructor.com vale está particionada para esa fijaros estas dos cookies de aquí me está está ahí de aquí lo que dice es que esto está bloqueado debido a mis preferencias de usuario porque porque yo tengo las third party cookies bloqueadas en el navegador esto es lo que le pasará al usuario en 2025 sin que tenga que cambiar nada vale de modo que si yo no tuviera la cookie esa de ahí arriba estas de aquí abajo no me valdrían vale esto ha intentado setearlas y no lo ha hecho solo que me está avisando me está diciendo y estas dos lo has intentado pero no ha funcionado vale porque ha intentado setear esas dos porque ocurre una cosa súper cachonda terrible con chrome vale en general con las con las apis de los la api de las cookies fijaros que yo en realidad estoy seteando tres cookies vale una que se llama fijaros que la clave para las tres es la extra id pero estas dos de aquí tengo una que le pone un max age menos uno otra que le pone un max age menos uno y es particionada y esta que es la cookie de verdad estas dos las pongo para borrar las cookies antiguas por qué porque las api la api de las cookies es una guarrada y si tú le dices oye bórrame todas las que tengan las traidy como clave no esa es la clave de tu de tu cookie le tienes que decir bórrame una que tenga que se llame la extra id que sea de este dominio que tenga este paz que expire en esta fecha que sea http only que sea secur y que sea same same down le tienes que decir todo así que es el usuario que me que me si viene un usuario y yo le activo esto y resulta que no le borro las cookies viejas yo mando un montón de cookies y me puedo hacer la picha un lío vale entonces por eso aquí primero nos cargamos y además se ejecutan por orden primero nos cargamos las dos y después seteamos la la nueva de modo que yo siempre estoy digamos generando un entorno nuevo para los usuarios cada vez y por qué hago esto porque cuando activé esta feature esto lo activamos hace mes y medio la activé y yo como desarrollaba pues me venía aquí y decía vaciar la caché y volver a cargar de manera forzada que hace eso borrar las cookies perfecto que ocurre en la realidad que nadie borra las cookies entonces yo lo puse lo puse lo puse en producción y instantáneamente al poner producción me llegan no se exagero 50.000 reportes de que los estudiantes no podían hacer sus simulaciones porque porque no había borrado el contexto está una subida a producción gloriosa vale menos mal que pues lo damos de lo damos de vuelta para atrás no sé cuánto tuvimos algún problemilla pero lo lo pudimos tirar para atrás pero bueno o sea que lo malo y lo bueno de las cookies es que si funciona funcionará para todos y seréis unos héroes si no funciona no funcionará para nadie y seréis unos villanos vale muy bien y qué ocurre si yo abro una pestaña nueva y aquí tenéis que ser rápidos vale fijaros en la en el browser aquí arriba vale cuando habrá una pestaña veis aquí hay un otte ya desaparecido lo repetiré lo repetimos a ver si lo podemos capturar al final veis que hay un otte ya desaparecido vale a ver si me deja aquí no lo voy a poder ver porque no lo tengo configurado para que guarde la historia y todo esto pero creedme de que aquí había un no sé si lo habrá capturado no no ha capturado pero bueno qué es lo que ha ocurrido aquí yo tenía un otte arriba como os he puesto en el código de antes en toda carga de página yo compruebo si hay una query string que se llame otte si hay una query string que se llame otte llamo a la endpoint de usar y ese endpoint de usar me sete a una cookie por eso ha funcionado si no no habría funcionado vale esa es un poco la magia del one time token vale pues estamos acercándonos al final bueno lecciones vale no caigáis donde yo sí que cae vale si tenéis la oportunidad de investigar qué navegadores y qué versiones y qué versiones del navegador utilizan vuestros usuarios porque porque chips antes de la versión 113 de chrome el propio chrome no las no es que no la soporte es que falla así que si tenéis usuarios que están en versiones antiguas antiguas es de 2022 no van a funcionar vale hay usuarios hay usuarios vale entonces tenemos alrededor de 650 vale ya os he comentado que la API de Havascript es una es una basura y ojo al momento del despliegue vale si podéis desplegar si tenéis un despliegue mundial como en nuestro caso y podéis hacer un targeting por sectores desplegar primero en Australia a ver cómo va después de desplegar en en Singapur a ver cómo va ir desplegando en zonas vale y cuando ya hayáis ido a Europa y tal ya activáis en Estados Unidos que es donde en nuestro caso no tenemos lo gordo vale así que bueno o triunfas o te la pegas vale ojo al testeo no limpies cookies no dejéis un entorno libre de porque la realidad no va a ser así de acuerdo y ya está eso es todo amigos preguntas gracias vale muchas gracias Fran por tu charla no sé si tenéis alguna pregunta vale bueno ahí no sé qué hacer principio de la realidad es que habéis ido muy rápido en la empresa me conocen como cookie man por cierto hola hola buenas primero de todo muchas gracias por la charla ha sido bastante interesante muchas gracias y te quería hacer una pregunta sobre todo con respecto a lo de las OTTs no si no lo he entendido mal al final es una un parámetro que tú le metes a una url cuando viene un referral o cualquier cosa no sí entonces no hay cierta preocupación para exceder un tamaño máximo porque al final es un string que puede ser o sea los strings de de autenticación pueden ser gigantescamente altos entonces correcto no sé si hay alguna preocupación para el máximo de caracteres que te permite una url y si hay alguna forma de atacar ese lo lo bueno es que como tú tienes el control sobre las OTTs tú puedes decidir como el tamaño de esa OTT nosotros por ejemplo hemos decidido como hay librerías de de generación de UIDs pues hemos decidido que sea un UID que tiene no sé son 26 caracteres pero podrías decir que fueran 4 o que fueran 6 es algo que está en tu mano hay gente que es cierto y de hecho Microsoft lo utiliza en en SharePoint y este tipo de cosas que mete unos churracos tremendos en la url porque no han tenido en cuenta eso pero eso es porque ellos han querido tú puedes definirlo nosotros hemos usado UIDs y va guay lo que sí que es una preocupación es que como ese endpoint es público lo puede llamar cualquiera y te pueden hacer un ataque por generación de servicio es justo o sea yo te iba a preguntar un poco también si eres capaz de setear tú la longitud del OTT si te preocupa también a nivel de suplantación de identidad si eres capaz de hacer un ataque de fuerza bruta por ejemplo o cualquier tipo de cosa que te permita identificarte como otro usuario dentro de una plataforma eso fue una preocupación importante para nosotros por eso decidimos que fueran eh tan short lived o sea son muy cortos en tiempo de vida eh primero para eh no permitir recibir un ataque o sea que lo consigan que el ataque tenga éxito ¿vale? porque en 15 segundos no les va a dar tiempo a generar un juego bueno si tienen la suerte de su vida si no pero en general no van a tener esa suerte y respecto a los ataques por denegación de servicio eso es una realidad pero eso es el mismo problema que tienes con un login tu endpoint de login está abierto porque tiene que estarlo entonces ahí tienes es un problema importante pero si lo programas bien que espero que lo hayas hecho bien eh claro al final es una query muy rápida es llamo llamo a redis redis es una caché es súper rápido entonces no tiene demasiado no hay un cálculo ahí detrás ¿sabes? es simplemente en un exchange consulto devuelvo y ya está pero a ver si quieren tumbártelo te lo van a tumbar pero antes también bueno muchísimas gracias a ti muchas gracias vale voy a a por ti que has levantado la banda antes a por ella que has hecho la de gracias 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 Fran eh todo lo que sea las cookies lo he aprendido tío hoy así que una preguntita muy sencilla eh ¿qué gana Google que como dijiste estuvo su modelo de negocios cargándose las cookies de terceros? esa es una cosa que me he preguntado yo y he llegado a la conclusión de lo que gana o sea Google se quita competencia claro porque todas las empresas de marketing que utilizaban esta técnica para coger y recoger datos y todo esto ahora ya no lo van a tener tan fácil de hecho no sé cómo lo van a hacer el caso es que quien lo tiene muy fácil es Google porque tiene 3.400 millones de usuarios utilizando su navegador entonces él él te va a atracar tranquilamente pero se carga a toda la competencia yo creo que ese es el por eso lo han hecho no lo han hecho por nuestra privacidad no creo vamos lo dudaría mucho yo creo que ese es el ese es su objetivo en realidad vale si alguien de Google lo sabe que lo bueno última pregunta ya yo Fran te iba a preguntar un poco si sabías por por esa parte por cómo habían resuelto desde la parte de Google Analytics eh esto ¿no? porque entiendo que ellos se la habrán solucionado para ellos mismos no sé si con el que has comentado con RWS ¿no? porque como es un navegador a lo mejor han tirado por ahí y han dicho nosotros tirando y demás pero quería saber ¿qué sabías tú de esto? no tengo información fiable eh no había caído en lo del RWS pero me parecería una estrategia de puta madre por ellos mismos sí sí es en plan yo me hago mi JSON me pongo aquí a todo dios y a funcionar podría ser podría ser no sé cómo lo han solucionado yo imagino no sé si están utilizando el RWS pero yo imagino que lo estarán haciendo de otra manera no sé cómo no lo sé no lo sé no tengo ni idea la verdad todos modos ellos tampoco tienen Google particularmente no tiene el problema porque Google Analytics no le hace falta ya tiene un usuario que es el yo creo que con Google Analytics lo pueden continuar haciendo pero no tengo ni idea de hecho lo he buscado y no he encontrado información imagino que Google no querrá no querrá claro para hacerlo público pero me encantaría saberlo claro sigue siendo el negocio que más pasta les da absolutamente y darse competencia ahí claro claro o sea la jugada es maestra la jugada es genial es decir vale todos vosotros a tomar por saco me quedo yo con esto soy más monopolio todavía no tiene falla en plan sin fallos si me dejan la pregunta extra eh cuál es el nombre de la película que has puesto ahí el corto de antes ah ostras es una de es el guardaespaldas de Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson o sea es una película así de acción pero es la hostia echaré un ojo que está muy guapa bueno pues muchísimas gracias a todos y nos vemos por los demás tracks gracias 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 gracias